¡Tancha Kuduro! La mano arriba, cintura sola, la pelea vuelta ¡Tancha Kuduro! ¡Tancha Kuduro! El sol ya empieza con la cabeza ¡Tancha Kuduro! ¿Quién puede tomar es la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede tomar eso que al pararte de tus caderas? Ese fuego que quema por dentro y lento te cubierta piedra La mano arriba, cintura sola, la pelea vuelta ¡Tancha Kuduro! ¡Tancha Kuduro! No te quite ahora, que eso solo empieza ¡Tancha Kuduro! ¡Tancha Kuduro! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontra tus caderas? Lo caliente del fuego por dentro y lento te convierte en piedra La mano arriba, cintura sola, la media vuelta ¡Tancha Kuduro! ¡Tancha Kuduro! No te quite ahora, que eso solo empieza ¡Mueve la cabeza! ¡Tancha Kuduro! ¡Tancha Kuduro! ¡Tancha Kuduro! ¡Tancha Kuduro! Y Paco y los hombres ¡Tancha Kuduro!